¿Qué es el Fondo? No es la solución, pero es el inicio, porque una vez que está el fondo lo vas alimentando, le vas metiendo recursos, vas generando, vas gestionando y eso en el futuro pues ya los trabajadores podrán ser pagados de ahí. Urge. Fíjate que ahorita hablaba con el tesorero, el licenciado José Bolaños, que trae esta encomienda y yo espero que antes de nuestro informe podamos tenerlo para incluso poder comentarlo dentro del informe. Es decir, esto quiere decir que antes de que termine septiembre tendremos que tenerlo listo.